Hermana, 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 sabemos que no solo venen los golpes, sabemos que no solo venen los golpes, sabemos que no solo venen los golpes. Antes sola contra el mundo, ahora bien acompañada, antes es de paria, ahora de manada, y es que repartida pesa menos la carga, ante los maltratos no se contaban, ahora tengo 4 o 5 que siempre me respaldan, si fuimos competidoras ahora somos aliadas, le dimos la vuelta al cuento, y mira compa nos ha quedado de fábula, porque yo sé que cada vez que lucho fuerte lo hago por ti, lo hago por mi, por las que vienen, por cada vez que no permites que te frenen, me abres camino a mi, y eso se siente, y no te juzgues a ti misma cuando falle la voz, que ya el mundo nos ahoga mucho, no le sumes presión, que las guerreras escogen la batalla, y a veces lo importante es poder contar la hazaña. Te griten por mi cuando yo no pueda, cuando me falte el aire, cuando me sobrepena, cuando me veas dudar levanta el puño compañera, yo lucharé por ti hasta el día en que me muera. Te griten por mi cuando yo no pueda, cuando me falte el aire, cuando me sobrepena, cuando me veas dudar levanta el puño compañera, yo lucharé por ti hasta el día en que me muera. Si hay peligro, es también autodefensa, cuando te callas y va a llegar el día que se libere tu garganta hermana, dame un silbidito si hace falta, sabes que ando pendiente si algo pasa, que esos problemas no son privados, nos conciernen a todas, por eso todas a tu lado te ha pasado a ti, me ha pasado a mi, nos ha pasado a tantas y lo vamos a decir, que ya ningún abuso, lo vamos a consentir, que estamos cansadas de andar con miedo, cabeza alta, paso certero, que no estás sola, lo estamos haciendo, cambiando el mundo con cada gesto y yo a veces me canso, a veces tengo miedo, me autocensuro y me sale el juez que llevo dentro, no veo el cambio y tampoco lo siento. Te griten por mi cuando yo no pueda, cuando me falte el aire, cuando me sobrepena, cuando me veas dudar, levanta el puño compañera, yo lucharé por ti hasta el día en que me muera. Te griten por mi cuando yo no pueda, cuando me falte el aire, cuando me sobrepena, cuando me veas dudar, levanta el puño compañera, yo lucharé por ti hasta el día en que me muera. Pero entonces pienso en el bagaje, recuerdo donde esta lucha nace y quiero contarte que este coraje que me nace del pecho, viene de una semilla que otras me plantaron dentro. Viene de un día que la vi gritar, que la vi sacar las uñas para defender a las demás y me asombró tanta fortaleza, tanto coraje y tanta fuerza y me prendí, me supe guerrera, entendí que luchar es lo que queda, sé mi hermana que vas a ser juzgada, si eres la que habla, si eres la que señala, te dirán violenta, no las vayas a escuchar, te quieren callada para poder abusar, para que lo entiendas, no es violenta la que se defiende de la ofensa, tú eres el violento, eres quien la profesa. Hermana, porque si cerramos los ojos, sabemos que no solo ven en los golpes, que para estar juntas tenemos que escuchar el polerio maya, que si dos corazones tan cerca, la lengua que hablan es el sosurro, pero que si dos corazones tan lejos, tienen que gritarse, porque no se escuchan.